El gobierno del Cesar también sigue fortaleciendo el deporte y la actividad física. Por ello, en el COPEI hizo entrega de un nuevo estadio Andrés Pereira. La felicidad de la comunidad es total al recibir el escenario que cuenta con especificaciones para grandes encuentros. Nos encontramos en el municipio del COPEI inaugurando el estadio Andrés Pereira. Una inversión de casi 4.500 millones de pesos establecida en el Plan de Desarrollo Departamental. Lo hacemos mejor por el gobernador Luis Alberto Monsalvo. Seguimos trabajando por el deporte en el departamento del Cesar. Este estadio cumple con todas las especificaciones técnicas para jugar al fútbol 11. Adicionalmente cuenta con luminarias, graderías, camerinos, baños, parques biosaludables, zona de parqueo, urbanismo. Realmente es un estadio que va a permitir a todos los jóvenes y a todas las personas del municipio del COPEI desarrollar la disciplina del fútbol. Una obra magnífica, una obra de impacto. La verdad estamos muy contentos con este escenario deportivo que es de beneficio para muchos jóvenes de aquí del COPEI. Para muchas personas que nos gusta el deporte y muy feliz de tener este escenario hoy en el día de hoy. Bueno, este es el mejor regalo que recibe en toda la historia la comunidad deportiva del municipio del COPEI. Aquí se han hecho muy buenos deportistas y con este escenario que está con todas las garantías y con todas las medidas reglamentarias estamos seguros que va a haber mucho más figuras, mucho más talentos que van a salir al fútbol nacional e inclusive internacional. Gracias.